Pocas personas cocinan pollo así, una cena rápida y sin complicaciones, en tan solo 30 minutos. Para esta receta empezamos con 3 muslos de pollo completo. En cada uno de los lados haremos cortes de más o menos 1 centímetro de distancia y lo haremos en cada uno de los muslos. Pasamos al sartén, aquí colocamos un poco de aceite y luego entran los muslos, con el sartén ya caliente. Vamos a condimentar por cada lado con pimienta y sal al gusto. Dejamos que se dore unos 5 minutos o el tiempo que sea necesario dependiendo de tu estufa. Haremos lo mismo por el otro lado. Volteamos, condimentamos también con pimienta y sal y dejamos que se dore otros 5 minutos. Mientras tanto aquí tengo media cebolla, que la cortaremos en julianas. También 2 tomates o uno grande. Este lo picaremos en cubitos. Aprovecha para que me cuentes en los comentarios de donde me estás viendo, para saber que tan lejos llegó mi video. Y una vez esté frito por ambos lados, agregaremos nuestra cebolla. Y también unos 3 dientes de ajo picados. Los saludos de este video son para Patricia Cáceres desde Chile. Y también para Alejandro Pérez desde Argentina. Si te va gustando el video no olvides dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos. Y si quieres tu saludo en el próximo video. Tapamos por unos 10 minutos para que la cebolla y el pollo se cocinen. Luego pasamos a un recipiente. Aquí colocamos 5 huevos. Agregamos una pizca de sal y batimos. Amigos, esta receta es súper sencilla y es una cena completa y diferente. Ya verás que rico queda el resultado. Mira como se ve nuestro pollo. En este momento agregamos el tomate de esta manera. Y luego agregamos el huevo solamente encima de los tomates y no sobre el pollo. Tapamos por otros 5 minutos para que se termine de cocinar el huevo. Por último agregaremos perejil fresco al gusto. Mira que sabroso se mira este pollo. Si no lo conocías pues mano a la obra, lo haces en casa y me cuentas que te ha parecido. También evalúa mi receta del 1 a 10 para saber que nota le pones. Este pollo quedó sabroso y con un sabor sin igual. Ya sabes lo que hacer para la cena. Mi nombre es Saúl de Gucillos Recetas. Espero que el video te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.